Uy, he dicho que iba a saludar primero Saludo Ven que saludo Me iba a saludar El Romeo, el Romeo, el Romeo Me disculpa Dice que primero iba a saludar y después No se dan conmigo Dice que primero iba a saludar No... 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 Casi me agarra cansancito en los ojos, a las 4 de la mañana mi viejo pobrecito me dice culiao dejame dormir hijo de puta dejame dormir me dejame dormir, me dejame dormir así que el otro día no tenia que ir a trabajar porque no yo estaba en la puta y era un minuto Uy me quedo el... Te juro boludo mi harta lo mas grosso es que ayer cuando estaba viendo las elecciones porque estaba en la sala de adelante me acuerdo bien que esto era en las cuadras, por favor argentino vayan a dormir no me dejó viciar el señor presidente que yo me fui a dormir porque es un señor presidente y hay que hacerle caso como señor presidente, el señorito se fue a dormir temprano y levanta a las 12 y media y dije no, voy a dormir temprano porque el señor presidente lo dice que tenemos que ir a dormir no se porque pero lo hice, ahora lo da a orden es el señor presidente que tenemos que ir a dormir que no se que más lo puede decir el señor presidente porque es el presidente, es el señor presidente al que le diga chicos no pueden jugar a los videojuegos y yo me tengo por la ventana no quiero ir dios no puedo creer si me escuche bien mi gana mi gana de sacar apoyo por la ventana y me vuelvo a la fin si no se va a volver pero me van a decir que estoy en la feminista si, si, muy malas elecciones acá yo no le voy a preguntar por quien votaron porque todos votamos con la consciencia a mí y el que no votó con la cabeza de cisamita joda y el que más criticaría joda y el que vive diciendo dame fuego dame fuego que joda mi wifi no anda bien, no me llega aca ay gracias a dios que me funciona bien el micro te juro por dios que reino todo el fin de semana ya me salía el canal de todos los colores pero canal de todos los colores ya no se si te va a meter una bola o pongo el micro de la camarita porque se me escucha muy lejos me quedo dos veces de cápita porque puse el señor presidente me mandó a la américa ahi en el pay hola ah dejame primero que publique guayía porque yo fui publica así en español 120 mentales que dios carajo hablan de este grupo le cuento no lo mejor de todo estaba trabajando en super saiyajin por decirte mi viejo que estaba me estaba diciendo me estaba ayudando me estaba ayudando me estaba ayudando con el micro bien le dije que no podía bajar la reflexión me estaba ayudando a entender del del de la flaca madre que tengo de la mía vieja más vieja que mi hermana la última transición tiene del 2011 creo o 2009 de Beyo de Beyo estoy hablando de Beyo despegando no de Beyo si fuera o bueno es de nada que decir Que hermoso, muy hermoso Creo que es brasileira la ninja, me equivoco Eeeh, hace cosplay también Me cago Ya termino de publica y empezamos bien Vamos a jugar al lobo hoy, me apetece El viernes, el viernes no te vi Te estaba esperando Te juro que te estaba esperando Digo, ya va a venir creciendo Pero a veces si anda bien el micro, no El viernes no se me escucha la voz Si vos me escuchas la voz no se me escucha bien No se me escucha ni acá, solo se escucha el juego Que estoy jugando Yo puteando los cuatro vientos Porque encima Me anda por culo el micro y gano Ah, y gano En serio, la gano El otro tenia diez personajes Yo tenia siete creo No se como carajo hizo Pero el vago la hizo Le termine ganando pobrecito chavo Le quería matar Le quería matar el vago No se como carajo Ah, aqui lo veo desde el celular No se aqui lo veo desde el celular Yo por ahi también veo Algunos filmos del celular me copa porque estoy a 3 cuadras de la plaza San Martín 4 cuadras en la plaza San Martín y estoy en el señor chat y me está dirigiendo si está en la plaza San Martín o fuma de la buena en mi teléfono o mi GPS en la parte una de dos yo creo que el GPS en la parte pero bueno cosas que pasan y a mí me acuerdo ¿me salieron las copinas de siempre para compartirlo? es como que estoy tardando mientras viene el directo alguien está en el video de poner hola buen día vete a la verga que cagada que es pero juro por Dios que nunca me he río tanto al fío de la mañana juro por Dios que nunca me he río tanto pero el nivel de pelotudes de este cozo me lleva pero el nivel de pelotudes de este cozo sí, se me pica bien ¿me hay que inventar el volumen escrito sobre la cárcel? todo lo que está bien eh, todo bien no, no puedo creer que me ande tan bien en mi teléfono pero si vos me decís que hay que aumentar un poquito más el volumen y a menos no tengo problema porque yo le bajé de acá de, o sea cuando le hice micro y audio del programa este que utilicé para grabar ¿te queráis compartir viejo? por favor no, no queréis compartir por ahí pero no lo quiero asegurar ah, ahí quité el teléfono cerca Que boludo, que boludo, si A ver, ahi se fue el esta Es que la tenia cerca el teléfono Abriendo en la parte Si estás del celular Creo que tenés la parte de abajo En la parte de abajo En la parte de abajo Le va a aparecer el Papel En la parte de abajo Ok Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 A ver ahí, ahí se me escucha malvado A ver ahora, ahora ahora se me escucha, ¿verdad? La oscuridad debería tener ... ¡Ay, sí! ¡Gracias! ¡Gracias! Hay que le baje el volumen al fuego y le baje... ... si le bajé de madre ahorita ... ... Ahora anda bien Bueno, los que están en la sala pueden hablar ... El dinero, por favor. Está loco lo que pega el briefcase. Está roquísimo. No está bueno. Está bueno? Está bien. Me parece que está bien. Y el dinero. Gracias. A ver, ahí, ahí se arreglo el topo. Ahí está mejor, ahí se escucha mejor. Uy, qué bueno el final igual es. Uy, el topo es este puesto, por favor. Estoy loco, la gente le va a hablar. Me necesitaba la vida. Ya empezó más. Ya dormiré cuando ellos estén fuertes. Ya tengo antes. Ya tengo antes. Précisión y elegancia. Creo que sí, bueno. Ah, hay mucho, eh, la verdad muchísimas gracias. Un grosso, la verdad es un grosso. La verdad es que es un grosso. No, no, no tengo palabras. Eh, debe decir que es un grosso. ¿Qué es lo que me han pegado boludo? ¿Habiste lo que me han pegado la...? ¡Fut! ¡Viene tiempo, boludo! ¡Déstimo en el nivel 2! ¡Es raro! ¡Déstimo en el nivel 2! ¡Es raro! ¡Es raro! ¡Es raro! La verdad me parece raro. Momentáneamente lo voy a poner ahí. Bueno, espero que me escuches bien Kritov. Espera, espera, espera que me escuches bien. Ahora me escuches bien. Ah, me vuelvo a tocar el mismo. Estoy de dale. Bueno, por lo menos me mantengo. El negro es más inteligente. El negro le está pegando a esta, la que llevó así más grande. Pero bueno, no es un normal personaje. Son sus normales. Son sus normales. La verdad son muy sus normales. Muy sus normales. Espero que se me diste el pato ahora. Creo que se me diste el pato. El negro es muy delicado. No es tan bien, ¿sabes? No es tan bien. Son descansados. Sostenemos la que hemos quedado. Es tan bien. Mucho, pero bueno. Se me está bien. No es tan bien. Normalmente está... Serán purificados. Otro negro. Otro negro. Vámonos negro. Otro negro. Otro negro. Otro negro. Otro negro. Bien, ganaste uno. Y dormiré cuando ellos estén muertos. Joder puta, no, me cambié a boludo. Todo tenía bloqueo. Perdón, porque puedo morir. Sí, voy mejorando, en serio voy mejorando. ¡Ay, Dios! Bueno, te quería decir muchas gracias. Muchas gracias por todo. Vos estén muertos. Mi cuenta, mi tenia de acá. Mi tenia mía, ¿no? A ver si te hace, mate, no, mate. A ver si te hace, mate, no, mate. A ver si te hace, mate, no, mate. A ver si te hace, mate. Vamos bien, vamos bien... Ya tenemos la remontada. Ninguna no sirve, no. Aguante. Qué bueno. La oscuridad debería temer Es muy guay, ¿no? Extra de línea, extra de línea ¿Veis que no ahora va a hacer esto? La verdad que era celestroso, ¿viste? Me pone mejor que le pegue a él El juego me regaló a Karen No, 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 no Vamos bien con el negro Sí, la verdad va mejorando Vamos, vamos mejorando Pero eso me alegra mucho Me alegra mucho Me alegra mucho Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos a reservar Vamos, vamos Vale Oye, tú dure, tú dure, me lo pongo. Estoy diciendo, el negro se está luciendo hoy. Nada bueno, me lo pongo. El negro, el negro se está luciendo, señor. El negro, el negro, el negro, me lo pongo. ¿De qué me contaste vos? ¿Está todo bien? ¿Está todo bien? Me había preguntado si estabas bien, man. Nada, 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 nada. Está remigando en el negro. No ha venido en el negro. Yo creo que lo hagan, pero bueno. Ah, carajo, vamos, qué remontada estoy dando, señores. Siempre me andan muy bien. Y me alegro mucho. La verdad, no, no, no. Pero, ¿viste? Me he estado aquí, si no. El otro día con el viernes, cuando fue, lo he decidido ir. Ahora, por favor. Lo he dado. Bueno, la he subido aún leve, pero... La oscuridad debería terminar. Mira, me están regalando, el negro, el nivel 3, todo bien. ¿Has conseguido trabajo? Yo estoy buscando también trabajo. Me llaman Milila. Ah, pero veis si puedo entrar al Cabrefour. Esta me mata porque tiene velocidad. A ver, ¿qué hay acá? El baño no está mal. Empátula tampoco. No me gustan las empátulas. Si no la ganan, no la ganan. No, no, no sé qué carajo. Si no la ganan. Si, yo también. Bien, estoy conmigo, estoy conmigo Bueno Tengo que celebrar un modo, si no lo quiero aplaudir Tengo un tipo de musculas a mi lado Nooo No, es delicada No, es delicada ¿Qué hace usted? Me pide para agarrar a... a este Porque esta es la que me iba a congelar Si, si me agarraba Si me agarraba me he congelado Bueno, si pasa, mira, me pasa Abre el fondo ¡Vamos! No voy a perder toda por mi No bailes para ti, no voy a traer Dormiré cuando ellos estén muertos Chicos, no quiero decir nada, pero voy a tener todos de nivel 3 y 10, pero esta está de aquí No quiero decir nada Yo también hice lo mismo ¿Cuántas películas tienen que ver? Las son bien medio resistitas, pero no lo resisten a mi lado ¡Muy molesto ese árbol! Muy molesto este barbo, si lo agarraba el barbo primero o lo mataba, acá no, estaba molestito. Ya vamos. Ahora que necesite una vining, llegan o no me va a salir el dolor. Ah, esto también está haciendo vining. Tengo que cambiar el lugar. No hay que cambiar el lugar. No hay que cambiar el lugar. Gracias. No. Guau. Ah, mirá, mirá, mirá. El duro de cargo no me da cuenta. Está loco lo que pega la... Está loco lo que pegó la Shibana, boludo. ¿Viste esto? No, 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 no... No me quedo. No me quedo. No, 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 no. No, 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 no. No puedo. ¡Me quita león! No quiero que no es mi madre. No, vamos a conseguir, ya vamos a conseguir trabajo, no queda un problema, de tiempo al tiempo. Espero que os falte, vamos a ver, si no tengo el mismo espacio, no está bien. Llega uno. Tiene un menudo, no madre. Únete a mis filas. Me dejaré hasta el último minuto. No me quiere salir, boludo. Ni el negro, ni la vaina me quiere salir. Un boleche. Muy en bole, no me sale, no me sale. No, no me sale. No, no me sale. No, no me sale. No me sale. No, no me sale. Ya tiró la ulti y la leona, pero no la contaba. Muy bien, boludo, me copa eso. Kylen, mirá. Mirá. Kylen, señores. Kylen, tipo un gobo todo el mundo. Kylen. Lo incómodo todo el mundo. No se verse muy engañó. Bueno, qué es lo que voy a hacer. No, 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 no. No! Yo os lo haría. No me sale. Señoras y te ayude. Aquí, acá. Vamos a Kylen. Tenemos a Kylen y esto se rompe. Ahora empezamos a ganar este nivel. Ya tengo los nobles. Me falta león a subirlo ahí, eh. Pero primero voy a levelar para armar un nobre. Vamos. No lo quería matar, pero bueno. No lo quería matar. Esteban, Esteban llama a mi Ah, están jugando encima en grupo Ajá, están jugando en grupo señores Ustedes acaban de ver, están jugando en grupo ellos La diferencia es que yo no sé, yo estoy jugando solo Q Ve, dice no sé cómo, estamos jugando juntos Mucho cuidado con esto, muchísimo cuidado ¡Vamos, carajos! Y tengo una sola flecha En una había que ganarle, boludo En una hay que ganarle, boludo En una hay que ganarle En serio Vamos a bajar para levelear y ponerle ahí al Vamos a poner acá la caída y el metal Así fue la anterior partida Y gané Encima gané así Sí la gané Costé un huevo, pero la gané Es lo bueno Tengo dos caos ya no Me da un 15% de la niña O sea No, no tenga este la niña No va a cambiar de boca, no Gracias La gloria de Demacia Nunca morirá No 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 No, no 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 va a perder ninguno, guay. Está loco lo que se ha curado, bolero. Se curó bastante, bolero. ¡Vamos, racha! ¡Vamos! ¡Vamos levantándose, mire! ¡Vamos! ¡Gigi! La otra vez me salí muy corto de volar. No veía la hora de ponerla. Pero como no combino con ninguno... ¡Ah, no! Sí, voy a salir. Esta mano va a salir ahí. ¡Vamos! ¡Precisión interior! Bueno, algo es algo. Puedo perder lo que quiero, pero... ¡Vamos bien! Esta partida va súper bien. ¡Vamos! 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 Super bien, señores. Super bien. ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? Algo para Kari. Mi velocidad de ataque. Mi velocidad de ataque. ¿Qué hay acá? ¡Ay! ¡Qué es lo que pasa! ¡No! Está estallado hoy. Está estalladito. ¿Qué hay acá? ¡Vamos! 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 No tomo nada. A nada de hace no nos... Otro más en re. A nada. A nada. Bien, bien, bien. Tranquilo Kili. Un poco nervioso porque no sé cómo va a terminar esta partida. La armadura de Ai, no lo puedo ver, nos vamos a cerrar la bomba. Ah, justo hace la ulti en el aire, boludo, contale a otro ese, le he ganado, en un espacio más ¡Casi! ¡Ah, Dios! ¡Eh! ¡Locor no me quiere tocar, boludo! ¡Está re difícil esto! Todo bien, Krita, todo bien, acá, tranquilo. Mañana empiezo de nuevo la facultad, y vos qué onda? Vos no, 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 no balas pa' punta' o ya has terminado? ¿Cómo vos me dijiste que ya has terminado? ¡Eso es bien colgado! Disculpa. Bien, se ha hecho el tricer. El demonio. No importa. ¿Por qué le pegan a las arañas, boludo? Bien, boludo, le ganamos porque tiene que grande. ¡No! ¡Me la contó como perdida! ¡No! ¡Me la contó como perdida, boludo! ¡Qué porro, boludo! ¡Me la contó como perdida, eh! ¡Nada! ¡Me la contó como perdida! ¿Qué quiere que haga, boludo? ¡Nada! ¡No puedo hacer nada! ¡Me la contó como perdida! ¡No me traes nada que te llame la atención! ¿Para que somos dos? ¡Me tampoco! Pero... ¡Tengo que elaborar! Porque... ¡Ya te voy a ir para... ¡Me saco una tazeta de crédito! ¡No, no, no, no! ¡De todo el mal! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! ¡Neci 양ote! society ¡Nivel 3, señores! ¡ who are theomino! ¡Nivele 3! ¡Genial la velocidad de ataque que tiene Kylen! ahora van a ver lo que es pegar al 100% Kylen en velocidad de ataque así pega como si tuviera un mañana es lástima que esté en nivel 1 pero si la termine en nivel 2 pegaría al nivel 2 ve, pega una barbaridad, mira como pega mira la barbaridad que tiene para pegar donde volvió el... na, amiga me la contó como perdida me la contó como perdida Únete a mis filas. Serán purificadas. Y este es el primer. Y este es el primer. Y esto le pega primero a las arañas. Creo que esto es el problema. No, lo he violado. Es muy distinto. Lo he violado. Lo he violado. Ahora Karen. Me falta otra leona. Y la hago nivel dado. Me falta acá también. Parece una batalla campal. El que se mande un error. El que se mande un error, pierde. El que se mande un error en esto, pierde. El que se mande un error en esto. El que se mande un error en esto. El que se mande un error en esto. Quien de los dos puede ganar. Porque ahora esta difícil. Me gusta eso. Ya me ahorro el espada. No importa. No importa. Me da igual. Hago a león a nivel 2 y a la mierda. Quedamos no. Quedamos no. Quedamos. La ganamos señores. Vamos, primero partida ganada. samo victoria pero hemos hecho 4 GG señores CGT la primera partida del ganado me saco de la polla ay diomito, a tu huevo ganó la polla ah difícil, yo pensé que la perdí el blister me dio mera no puedo creer la primera partida, no, aún no lo creo no me lo creo que ella gane pero la gané me costó, pero la gané mi cocina banda no, no, no no, no la primera partida ganada vamos vamos bien vamos bien vamos bien cameta, cameta cameta, cameta muy bien empezamos 10, 10 si yo pensé que le va a ganar el fantasma el fantasmito el fantasmito es muy bueno este la gana el fantasma ah mi dios que bonito es ganado la primera partida es que me puse a entrenar no te voy a ver tío, me puse a entrenar fuera de cámara no sé si acuerdas cuantas partiditas si si parecía que no la ganaba primero porque la verdad le tenían cagando y así que el negro estaba rotisimo porque el negro y vizcran y el negro y vizcran y vizcran es vizcran y el que tira las manitos para adelante y lo agarra y lo trae esos dos están muy rotos tenia miedo tenia miedo de soldados ya llegaba el problema quería que era segundo pero si puedo quedar primero porque ha visto que el contador se ha puesto a a boludear y el contador mismo lo mató lo terminó matando el contador lo contó como 2 victorias juntas contó como victoria y perdida la vea tío yo pensaba que no lo mataba y una malla este esta por cambiar este hace algo y me cambia la jugada ahi ven y y y y ¿Está bien? ¿Qué? ¿No te voy a visitar? ¿Qué? ¿No te voy a visitar? ¿Qué? ¿Qué? ¡Tengo el rey! ¿Qué? 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 ¿Cuántos menacfitos? ¿Menac flagтории? ¿Eso aquí en Rasulano? ¿Cuántos menac State אוimusasender oczywiście? ¿Hay mucho sentido, todos? Oe, no hay mucho bas Panelista que tiene SARS-Cólio de S reef dopo He volvido a perder, muerto. ¡Ah, vamos! Bo, que cuánto se va a curar, boludo. Sí, vos no estamos cuidando nada, boludo. Está curando todo aquí Que homina A ver que hay acá A ver que hay acá No estaría mal este tampoco Perdón Ah, lo agarra vi No lo agarra vi Dormiré cuando ellos estén muertos No lo agarra vi 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 Hay otro también que te está haciendo a luz 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 La oscuridad... La gloria de Demacia... La gloria de Demacia... Gracias. ¡Qué! 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 ¡No! ¡Y, sorry! ¿No es el segundo turno de volver? ¿Qué acaba de pasar acá? ¡Ahí está! ¡Sorry! ¡Sorry, no te quise romper los odios! Bueno, señoras, ¿qué está pasando acá? Ay, qué onda me están llegando todas las protenas, señoras. ¡Sorry, Cristano! Te juro porque yo que no quise hacer esto. ¿Qué? ¿Qué? ¿Alguien? ¿¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¿Qué pasa? Sorry, sorry, grito. Pensé que salaba tan fuerte. Bueno, bueno. No, nos faltan trailes nomás y... Este es GG, señores. No digo nada, lo digo a todos, boludo. Me falta luz. Me falta luz. Me falta luz. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 2 3 3 4 4 5 5 5 6 7 7 8 9 10 12 14 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 17 18 18 18 18 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 21 22 22 22 23 23 23 Estaba difícil la anterior, la podía haber perdido Tranquilamente, pero no la perdí Bueno, me contó como podía Tiene dos oportunidades Ay, qué arma fue, me levanto Ay, Dios Me llega a ganar, me tiraba por la ventana A mí la ventana me tiraba No me toca nada Esferminio 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 Me faltan dos o tres más y de hecho Recoge una Recoge tu moneda A ver Vale Arre No Esferminio Lo 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 No hay nada más, pero no hay nada más. No hay nada más que hacer. No hay nada más que hacer. No hay nada más que hacer. Ay, Dios mío. Perdone la vaina, boludo. Vale, para ahora me vendí a Garen. Estoy de estúpido. Estúpido. Lo podía haber vendido a Garen, boludo. No, vendí a la vaina. Yo sabía que era especial, pero no. Paso de especial ya. Ay, Dios mío. Me gana. Sí, el primero es un bot. Porque has perdido. Pobrecito, boludo, has perdido. Yo hubiese tenido dos, boludo. Un bot. Estuve de TALAME. TALAME con todas las letras, señores. TALAME. Sí, pero... La necesitaba. No voy a ser tan pelotudo de vender algo que necesitaba, boludo. Le agarro la vaina bien. Bien, pegué en todo, boludo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No sé qué está pasando acá, pero no se va a afectar a nadie. Me están dando todo, señores me están dando todo y me estoy haciendo todo mal. No se va a afectar a nadie. 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 Casi le gano. Casi. Uy, si saco esto le pongo miedo. Ni lo pienso dos veces. Saco, saco eso del dragón. Lo que ven ahí. Y le doy al negro. Y rotísimo. Ahora si es rotísimo. Es una calle en el cuarto, por favor. El cuarto me está pegando. Por favor. Más que el dragón. A la izquierda. Más que una pierda cerca del rey. Ahora si no estoy roto... Se me ha caído el cuarto. ¿Quién me va a cagar? Alguien. No sé cuando las toca otra vez. Que se puede. Ya Garen no lo ono, vale. Ya tengo el negro con lo que quiero. Es lo mismo que el anterior partido. Así estaba en el anterior partido. Bueno, el negro lo tengo en el nivel 3. Este no es problema. Si, a este lo tienen acá o algo, ¿no? Si, a este lo tienen acá o algo. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Vamos, carajo, le gane. No, 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 no. Ay, Dios. Qué me creen que la perdí. Soleado. Está difícil esto, blablabla. No sé quién la va a ganar de los otros 3. ¿Queda decir que el to la gana o la gana? Está difícil, ¿no? No sé quién la va a ganar. No sé quién la va a ganar. Sé quién los podáis. Justo me lo moví, me lo moví bien al lado. No, nada, miradlo al lado. No me mata porque, tío, ahora no me voy. No caí. Pero velocidad de ataque. Lo que queríamos, no? Cuidado de ataque. Cuidado de ataque, sí. Cuidado de ataque. Cuidado de ataque. Ya me gana. Me gana. En el tercero no me hago el puesto señores. No me hago el puesto pero bueno. me ganó bien, que va más me esperan dos segundos de verdad no siempre quedan dos segundos voy a hacer una cosa y vuelvo con esto así que vamos a diseñar por favor quizá vengo ya voy a ir y 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 disculpen 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 pero me tardé unos cuantos segundos volví 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 ay creo yo que está aquí disculpen hola volví sigo 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 en directo disculpen y después un café un cafecete y y estaba tirando la tarjeta hoy muchas gracias mi ca maquilin99 oh hola como estas mi hijita viste que iba a decir hola hola mica ah ah es que estaba tirando la tarjeta me llevo la tarjeta a golden y estaba tirando eso y bueno estaba haciendo un cafecito porque quería tomar un café así que la sigo jugando sorry 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 eh y y disculpen 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 estaba tirando la tarjeta estaba tirando la tarjeta hola mica como estas todo bien me puedes escuchar o no muchas gracias por el follow muchas gracias por el follow porque la verdad no se si me si me si me slide pero que viene me puede escuchar si me puede escuchar mejor disculpa estaba haciendo alguna cosa ahí ya ay dios es que estaba haciendo una cosa con la tarjeta me saco una tarjeta de crédito porque son ustedes no hola si también ahí que dicen ahi esta todo bien mica es un placer verte aca todo bien todo bien todo bien haciendo un directo con un crédito y eh gracias muchas gracias a ti todo la verdad la verdad la verdad la verdad la verdad para comprarme cosas y hacer cosas no no riquísimo el café por eso le dejo 5 minutos y la verdad muchas gracias y ya viene eh el otro día no estaba viendo a a a leu pero justo tuve que salir decirle unas cosas y no no puede seguir viéndolo y dije que iba a ver después el directo y no no lo vi no lo vi no digamos que gane la primera y la otra y la otra y la otra vamos bien vamos bien vamos bien vamos bien y pero donde estoy tomando un rico café como que tarde como mas de media hora mas de media hora haciendo el café hablando y yo estaba poniendo a mi viejo para eso también por otro mes si no fuera por mi viejo y no fuera por mi familia yo no estaba conmigo a sacar la verdad que estoy muy contento muy pero muy contento y hoy estamos jugando la ley of legendaries TFT se llama sean falta hay que hacer estrategias no se hablar hay que hacer estrategias no me gustaría la palabra ¿en serio Leo me esta alojando? no no sabía no a Leo le debo mucho es un grosso ese Leo no no sabía que me alojaba no le no no le un Ahí está Visto, mira. Visto, visto, acá está ahí. Vamos a tener un lugar jugado. Me está alojando, pero no me salió. Reciéndole cuenta. Reciéndole cuenta que la tengo muy grande a la cámara. Sí, debe ser juego automático. No, por eso no me salió. Pero me quedó raro. Me dijo Leo la otra vez que me puso. Me iba a poner el modo automático, pero pensaba que era joda. Acá no me gusta ninguno. No sabía que es Leo. Pensaba que era joda. No, la verdad le tengo que agradecer mucho a Leo. La verdad es que no está en peligro. La verdad es que no está en peligro. No, no está en peligro. Ahí creo que está mejor la cámara. No sabía que estaba tan grande. No sabía que lo tapaba el último. No sabía eso, me daba cuenta, pero me di cuenta estaba. No hay. No hay monto, a partir de mi, ¿no? No hay monto no. Aquí veía. Kind cả�, no tiene dinero. No hay monto, naja. No hay. No, muchas gracias, en serio, Mika, eh, gracias, gracias, gracias por el follow, osea hace cuando no tengo un follow, hace como 19 días. Te lo agradezco mucho, y la verdad es que te extrañaba, a ti y a Leo lo extraño, porque hace rato no lo veo que hagan directo y dicen cosas, y la verdad es que lo extraño. Cuando Leo lo hace directo es directo. Ay, le podría haber puesto este momento. Exactamente. Bueno, ¿cómo? Acaban de llegar a los dos personajes ahí. No, la verdad, Mika, muchas gracias. Gracias, gracias. Vos, con Leo, no pensaba que... No pensaba que me iba a ver algún día. No, la verdad es que a Leo le debo mucho. Yo me lo pego abajo. Esta música... Primera vez que lo dejo... Bueno, empecemos bien, che. Yo no pienso mal, eh. Gracias, Criston, por esperarme, ¿no? La verdad, muchísimas gracias, Criston, por esperarme, ¿no? Muchas gracias. Y Kael, a por el follow. El terminio. El terminio. No sé qué está pasando. No, no. No, disculpen, pero bueno, pues acabas haciendo el sistema de la tarjeta. Me está haciendo un café. Es riquísimo. La verdad, ya no tengo a nadie que pedirle de nada. Porque antes yo pedía tarjeta. Y nadie me quería dar. Bien. La verdad es que estoy muy contento por la tarjeta de la tarjeta. No, no lo puedo creer aún que tenga esa tarjeta. Nunca pensé que iba a tener una tarjeta. Siempre le pedía a mis amigos que me la presten o... O que me hagan el favor de prestarme la tarjeta. Pero yo le iba a pagar y nunca me la quería prestar. Es horrible que te pase esto. Es horrible. Pero bueno. Pasa. 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 Por demasia Súper bien, me mataron a uno No, la verdad Si, la verdad que si, no, 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 no le buscó hasta nadie Antes yo pería, pería y nadie me afectaba Cuánta gente le perió y yo Nadie me la crece Es horrible que te pase esto Yo primero, que está pasando Igual Yo primero con Mi cara roba lo que quería No me voy a pedir a nadie No me voy a pedir a nadie No me voy a pedir a nadie No, tiré sin querer boludo, dos veces No me voy a pedir a nadie La oscuridad debería ser Me dejó un viscran ahí, boludo Ya me puse nervioso, verdad. Me puse nervioso. Me puse muy nervioso. Iba a poner el... el mochazorero en mi canal. No lo puedo. No hay nada. Ay señor, casi pierdo. Me pasó un viscron por tirar muchas veces, hola. Uy, a este le iba a poner a... Serán purificados. Precisión. Realmente está saliendo todo bien. Es que sí, sí, sí. La verdad que sí, fui muy campeado. Me costó mucho tener esa tarjeta. Juro, lo rogué, lloré, lloré por tener esa tarjeta. Nunca me la dieron porque no tenía trabajo. Tenía que tener trabajo. Me dieron tres meses para buscar, ¿verdad? Trabajita. Tres meses me dieron para construir un trabajo. Que estoy dibujando como sea, un trabajo mecánico. Ah, no me cobren... No me cobren... No me cobren boleta. Iniciamos. Hay que ir. Pero no, no me pierdo, no me... No me escaparan como nada. No me siguen ahí. Solo me das. Ya. Lo que hay que dar por aquí. No me pierdo. Creo que es lo que hay. No me pierdo. Claro. La verdad que sí, me están desagradiendo todas las personas que quiero y voy ganando 5. Por dios, nunca había dejado sacar del café tanto tiempo, siempre lo ponía pa 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 y lo sacaba. Lo sacaba al top. Me salió el café como a mi gusto a mí, como yo lo hago vacío. Me acopó porque se ha cargado vida el que está acá. Ya voy a cargar vida. El hijo de su madre, bol. Me da droguita. Lo que quería, mamá. Yo sumé el ítem que quería. Lo vuelvo a nivel 1 a los personajes. Falta subirlo al nivel. No hay más. Parece que lo estoy nombrando. Serán purificables. No digo nada, pero nivel 3 es Vayne. Te juro. Es la referencia. Te juro por dios que siempre he pensado que era referencia a Bloodlighter. El negro es Bloodlighter. De lejos. Vos lo ves negro y es igual, bol. Es igual. 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 Calcao. Tenés razón. Tenés razón, rey. Tito. Tenés mucha razón. Es Calcao el negro. Calcao. 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 Es Calcao el negro. Calcao. Diga, ¿quién me ha seguido? ¿Cómo andas? Póndanos los sanguores, de casa. Espero que te vayan bien las cosas. No sé quién ha tirado esa flecha, pero la que me ha tirado es muy mal de la flecha. Es que victoria. Soy rotísimo, señores. Algo está pasando acá para que el juego me esté dando la flecha. Exactamente. El juego me está regalando todo. Mal. Es raro eso que el juego te ayude. No lo crees. No lo crees. Ando bien. Un poco calcado. ¿Por qué no dormimos mucho en el campo? Yo, la verdad, le pedí una dormida ayer, y después también la estrada a la mañana. Porque el señor presidente lo mandó a dormir. Como van a saber, Minka, que estamos despejando. El señor presidente lo mandó a dormir porque perdió la gente. Perdió mal a la gente. No sé si le gano. Vale, puede ser. Le gano. Le gano por uno, por dios. Me gusta este espacio. Pero me gusta otro. También me gusta este espacio. Y como lo saco primero, porque yo salgo el último. Bueno, la espada. Me deja la espadita. No sé, la veo difícil que lo deje. No la dejarán a su palo. Ni lo sabía. Ni lo sabía. Ni lo sabía. Ni lo sabía. Ven y vistamos. No sé, me presiento que me mató. Cuatro gritos en mi lugar. Ah no, me falta un par. No importa. No, no. No, no, no. No tenía regeneración de vida. Puta se recupera toda la vida. No quito nada con vista. La pierdo. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, negro, ¿por qué te has metido adentro de ese coso? Si no se metía adentro le he ganado. Pensaba que se iba a mover para ti. Me falta leones. No, yo la verdad, la verdad, estos días que tuve de vacaciones... No, no, la verdad fue una mamá de la facultad porque dios papeles. Eh... 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 De vacaciones todo esto. Mañana empiezo de nuevo. Hoy tengo que dormir temprano. Mañana tengo que levantar temprano para ir a la facultad. Ahora digo. no puedo usar internet no puedo ir al final no puedo ir al final no me he echado no lo habrás poner bajo pero no no me hayan No me toco nada. 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 Me toco nada. No me toco nada. Ya empezó a perder, boludo, mal. No, yo la verdad, amigo, estoy durmiendo para el culo, pero hoy tengo que dormir temprano. Por eso no estoy durmiendo a la siesta. No me toco nada. 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 No, si me pasa de que ahora me despierto varios días. Domingo y fui a desvelar a votar. Domingo fui a desvelar, no le miento. Me puse a ver... Me puse a ver Dai. En la mañana de fútbol. Cuidado en la mañana de fútbol. Pelearé hasta el último minuto. Me puse a ver Dai mal, así. Y fui a votar de desvelado todo con cara de culo. Pero... Más o menos la lámina de la mesa. Me puse. Bueno, justo... Decí que era en la entrada. No en la entrada tenía que votar. No tenía que ir hasta la loma del oro para votar. Me llega a tocar... Ah, de vez que me di cuenta que puedo poner otra. Ya levantó el pegado. No quería tener una entrega de desvelado. No quería pensar en el primer mes. ¡Que lo вопрос este! No voy a ganar. No voy a ganar. He capturado de llegar a batallar. He ganado hasta ese no. Por да... No voy a ganar. No voy a ganar. No voy a ganar. No voy a ganar. Te vas a ganar. Ahí uno no. No voy a ganar. No voy a ganar. Si Señores?, kailein Kailein, pero seguí segundo nooo, boleto me lo van a quitar y me la quitan porque tiene espátula no Leona pero me distas Kailein no me lo robe 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 no me lo robe, weeee Me la robaron Carajo, boludo, me la robaron Ah, boludo, ahora para que me toque acá Exactamente Ahora para que me toque Iba a cambiar y iba a poner a Galen por aquí Ya Ah, y encima Encima lo pone Ay, me vuelve a tocar el mismo, boludo Genial, eh Genial, boludo No está roto Está rotísimo Perdido a jugar No está roto Cambio. Me faltan dos de esta y... Yo, yo, bien. Bien, bien, bien. Tranquilo, por ahora tranquilo, creo. El pirroxamen es... Bueno, algunos salen bien y otros salen mal. Este segundo semestre me tengo que ponerla aquí. Me matan. Me matan. Mmm... Ahí estoy en el chat donde me toca a mi leona... ...y llaman a la guitarra en el skyline. Y me lo pasé y me aparezco. Secesión y peligrosidad. Exactamente. No sé si... Si tiene el segundo semestre me voy a poner la fila. Si, en los directos me lo metí un poco más tarde porque tenés en clase... ...el lunes, el único día que después fue tarde y ya en el viernes ya... ...ya voy a tristar que es tipo 8... ...es tipo 8 horas no. Los mierdas les siguen para hacer los campanitos. Estos pasé a la tarde y también. ¿Qué tal le van a morar? ¿Qué tal le van a morir? ¿Qué tal le van a morir? No me mata porque es grande. ¿Qué tal le van a morir? 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 Tengo 26 años, soy secretario, cumple el 23 de noviembre de este año. Desde tarde entré este año a la facultad porque me tardé mucho en recibirme, me recibí. Y soy soltero, pero es mi memoria. ¿En 2019? No sé, novia, novia, novia. Entre el 2012 y el 2013, novia, novia. De mi pareja, porque tiene mi abuela. Estoy muy lento para estudiar, porque soy muy valiente. Soy inteligente, pero soy muy valiente. Ah, mira, el metrallador de nuevo. Este es el que estaba en la primera partida, creo. Si no me equivoco. Este también estaba en la primera partida. Este también lo conozco. Este lo conozco de varias partidas. Este también estaba en la primera partida. A ver, ¿qué más le puedo contar de mí? No sé qué más contar de mí, a ver, que si no le puedo dejar. Me gusta el café. Muy fanático del café. Dos segundos, ya le hablo. Muy concentrado. Moneda, lo que quería, mamá. Por demacia. ¿Qué quiere decir? Ahí, ahí porque ahí volvió la banda. Garen de nivel 2, casa del mundo. Dos. Super bien este juego. Vamos bien. Super bien este juego. No sé qué más le puedo contar. A ver, a ver. Me gusta el chocolate. La frutilla. El helado del chocolate es la frutilla. No combina muy bien, pero bueno. Me gusta también la vainilla. No lo voy a contar. Ya habéis visto, me hizo, me hizo, me hizo apreciar ese niño. Eh, me gusta jugar Lay of Legendary. Me gusta jugar a Light. Que ya lo voy a tener en directo. Yo lo jugué en video. Y van a mi canal de YouTube. Ahí está mi canal de YouTube. Ahí está mi canal de YouTube. Y van a tienen mis videos. O sea, mi Instagram, mi Facebook también lo tiene. Y van a tener mis videos. Y van a tener mis videos. Y rompenme el chico de. En fin. Ay, tá. Muchas gracias. Por suscribirte. El link al canal de YouTube. No sabías que estaba. Que estaba con esto, pero bueno. Muchas gracias, muchas gracias. Ah, también tengo el... El TikTok si quieren ver, las pelotas que hago, pero... Ni te ganan y en el Santa lo tengo. ¡No! Casi me mando una cagada con todas las letras. ¡Gracias! Muchas gracias, amiga, por... Suscríbete. Ya, pensaba que no hablaba de esto, pero... La verdad, muchísimas gracias. Bienvenida al canal. Ahí subo los... Los directos me he subido y todo eso. Bueno, y acá tienen el tiempo de... Ahí tiene el tiempo que voy. Voy ahora con algo. No voy a vivir porque esa tiene... ...pues sobre el otro ataque. Ya la salió. ¿Qué? ¿Por qué no se movió esto si no lo bloquea? ¿Qué? ¿Por qué no se movió esto si no lo bloquea? Lo bloqueo. Ahora sí lo puedo bloquear. Eh... ¿Esta cosa no tenía? No me acuerdo. No me acuerdo. Ni se van a la parte de abajo pueden ver los comandos. Ahí... Ahí pueden ver todos los comandos que tengo. ¡No! Era que la cara regala Vayne. Por favor, Razzle. Es medio tarde. Pongo que lo que pega el Jaren. Vuelve a hacer un poquito. Bueno, gané una, perdí dos. Vale. Oh, vamos bien. Vamos. Ya. Lo tanto puedo volver a ver? Vayne. Ah, no... Va a ir al caño. ¿Te acaso de ver? Hijo de sus... Hijo de sus madres, boludo. Hijo de sus... De la anchorea a esta y a la Vayne, boludo. Hubiera sido por Vayne, pero bueno, como estoy tan talado... No me fui por Vayne, fui por el espadón. Y este se paró ahí como diciendo, algún pelotudo va a pasar por ahí y lo va a agarrar. ¿Y quién era ese pelotudo? Yo. ¿Y quién perdó Vayne? Yo. Vamos a bailar. Exactamente. No, si te llegué a ver. No, le estaba negado. Lo necesitaba el negro. Claro, como no. No. El destil la mató a la otra. No, no dijo marino. La gloria de Demacia. Nunca morirá. No, no, no... Casi me mando una cagada. Se dieron cuenta, no? La cagada que me van a mandar, no? Porque si... Porque justo compre a ese y me quedo dinero, porque si no tenia dinero, no iba a poder tener dinero. Bueno, todos esos comandos tengo, no sé que los dos comandos tendré, no me acuerdo más. Pero es un placer que estén ustedes conmigo. Hasta dentro de media hora más. Por que agarras a ella? Por que agarras a Baini? Como este tiene caballero, caballero bloqueo. Pero no le hicieron nada, boludo. No le hicieron nada. No le hicieron nada que agarras. Cuando no le hicieron nada, no le hicieron nada. Buah! ¿Quién es a Baini? Me estás contando viejo! la oscuridad debería tener cualquiera 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 no se escucha el sonido, pero lo que viene ganando fue el bosque, pero vos que no lo pudiste ver este es mi youtube no le pita nada no le pita nada tomar el gas el gas que yo no le pita nada no le pita nada no le pita nada no le pita nada si es un poco de razón de mi vida No llegaba a pegar, boludo. Los hileros del dolor. Ya está roto esta baña. La baña no la mataste más. La baña no la mataste más. La baña no la mataste más. Y hay dos que se están haciendo. Lo mismo que choquearemos. Lo agarro bien. No me muestro. Lo agarro bien. Lo agarro bien. Lo agarro bien. Si le pone eso al... Le pone esto al... Le pone esto al... Le pone esto al... Lo agarro bien. Lo agarro bien. Lo agarro bien. Me gana por esto. Me gana porque esto ha echado pegas críticos, boludo. y... y este... Y este me pida el detalle. Ah.. Yo lo quegamos a pegar. No, no, no me las pillé, no, no, hijo de tu madre. Hijo de tu madre. No sé quién le echo señas, pero el que haya hecho señas lo mata, es que juegan en equipo, yo no juego en equipo. Juegan en equipo, claro, yo juego solo jugo. Ellos juegan en equipo. Esa es la ventaja que tienen. Vos saben qué personajes están ahí. Y si está, yo estás ciego y yo elegí cualquiera. Dormiré cuando ellos estén muertos. Me tocó un negro. Me tocó un negro. Cualquiera va a pensar que soy muy racista. En la parte sí soy racista, no lo voy a mentir. Pero por ahí me voy a la mierda con el chiste negro. El otro día no sé qué estaba haciendo viendo el teléfono. Por ahí me tocó un árbol que no no tengo ni importe. Más de parte un árbol que lo ven, pero hay más que un árbol que cualquiera de estos Gianna pero no sé si alguna. Señoras del árbol se formó un árbol que le considerablyinde un árbol. Y sin lugar a otro parte debajo de sus tornam aàng pisc biliyores. Ayer son los árbol que atrae a ser una���ida rápido près dentro del árbol casano de traerte. La verdad es que yo pago netflix con dólares, boludo. Me recolgué de esto, boludo. La oscuridad debería venir. Me faltan 30 países. Me faltan 30 países. Me faltan 30 países. Me faltan 30 países. Y esta legros mi amigo a tomar algo. Bueno, que callado está. Estoy callado. Me olvido de hacer a hablar. Esta vaina, boludo, esta rota, boludo. Si yo tuviera lo mismo legano, boludo. Yo no me hago como suelo hacer. Voy a cambiar el infarto. No, al menos el de abajo están por ahí. Este es el manejante del shock. Me gusta cambiar de lugar, pero bueno. Mejor que a Albany le van a pegar. Estoy viviendo. El que le colocó mal al Ganon tiene que abrir el Promenade. Estoy muy especial así con toda la luz. Que me perdone ese Garen, pero bueno. Bueno, 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 bueno. ¿Qué está pasando acá? Señores, señores, señores. ¿Qué está pasando acá? What? ¿Qué acaba de poder acá, señora? ¿Qué acaba de poder? Me acaba de poder una leona. Bien, bien. No la mato. No la mato, viejo. No la mato. No la mato, boludo. No la mato. Está bien en nivel 3. Pero no la mato. Está rotísima, boludo. Estos dos dicen la sed gota, boludo. Todas las cosas que tiene este hijo de su madre, boludo. ¿Algo más? ¿Le pueden dar algo más a este, por favor? No. ¿Qué es lo que hace que había puesto anteriormente? ¿Qué es lo que hace que había puesto anteriormente? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? ¿Dónde quiere tocar o no? Eh... Concentración en la partida, no sé si me acuerdo qué comentario. Te quería preguntar por qué él hizo el mismo robot de Zen. ¿Por qué él hizo el mismo robot? Porque él pega de lejos. Él actúa en los personajes que yo necesito. Él actúa en la partida de Zen. ¿Por qué él hizo el mismo robot? Porque él es el único que tiene un skin que dice... Los robots comienzan el command con el manager. No, que el manager lo repita y... ¿Qué pasa acá, señor? No pero... No puede conducirlo. Perdón. 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 Perrón. Perdón. Perdón. ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué. ¿Dónde está acá? ¿Dónde está acá y en el que,Cepa? ¿Qué? Nosotros la podemos ganar, chico, porque me acabas de tocar lo que quería. Lo mandé a dormir, chau. ¿Qué hay acá? Me gusta esto. No, encima lo van a agarrar. El sitio es para acá. ¿Estamos hecho para acá? Ahora sí. ¿Y Macri dice no se muere más? Ah, ¿qué estaba hablando Macri? No sabía. ¿Qué dice Cripton del señor presidente de los argentinos? De los 40 millones de argentinos. Bueno, en el último tiempo. Ahora no sé, le creo que debe haber 50 de estos tiempos. Ahora sí, un poco más de tiempo. ¿Qué haces? No, no sé. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, no. No, no, no. ¿Qué haces? Esto pone los sí o sí al visto. Ah, todo asesino, ¡bien! Me encanta esto. Casi me mata. Bueno, hasta que empezamos a remontar, boludo. Empezá a remontar, empezá a remontar. Necesitaba remontar. A la agua. ¿Dónde está? A la agua. Tengo agua, tengo agua... Ponerlo. Tienes que la baile y quede actualmente ahí. Falta uno... Le gano este y le debería. Sabes que a mi tampoco me interesa la política. Yo os puedo dar una mala política. Si lo hubiese tenido al Vesca no la ganaba, bro. Porque yo siento que mi mamá me pega. Ay, dolor. ¡Sangre! Ahora sí es por el que hay un par de... Bloqueado. Bloqueado porque está la... Bloqueado porque está león ahí. La verdad es que a mi tampoco me importa, ¿no? Política. Ya lo voté porque hay de nota. Este país... Ya la necesitamos. La verdad la necesitamos mucho. El país no se va a la niñada porque tenemos parte aún. Era... No, de nada. El país no se va a la niñada. No me importa. La gente ola a la niñada porque se le pasa. Sonos a la niñada. No es una niñada. No me importa. No hay niñada. ...pilas. Faltan dos de este lado. Esta tiene una velocidad de ataque ahora. Velocidad de ataque, listo señores. Alguien creo que ganó ya. El mismo personaje de siempre. Mira la velocidad de ataque que tiene la Skyland. Casi le gano, mira. ¡Casi! Le dejó 4 de vida, señores. Exactamente. El palestino acaba de perder. El palestino es un equipo de Chile. Aunque no lo crean, pero es un equipo de Chile. Si vieron la Copa Libertadores... Bueno, Mika no sabe nada del fudol, pero... Mika es palestino. El chico que tiene el nombre ese es un equipo de fudol de Chile. Juega a la Libertadores. No se jugó este año a la Libertadores. ¿Verdad? Sí, claro. Vejo 5 de entretención. Ya estoy donde está el pib이다.. Vejo 5 de entretención de la lm, pa... pero estoy aquí en una barrera.. La mierda, señor. Nada es una banda y solo marcha el coloca. De ahí no estaré aquí en unlocking token. Vamos a hacer una gente que los fuimos de트. Vamos a hacer un t 아침 y atravesar. Me reactivo de la raw jets. Vamos a hacer un tibucutop. Falta una vaina de ese que toca Me toca esta, pero no es que es una vaina Esta dificil Bueno, quito Química Tome algo Sabe como le extrañe a usted y a Leo Tu a mi amor, tu a mi hijo Si hay unirse ¿Por qué? Acérdete Salta Tiene la chiusura ¿Verdad? Tiene la chiusura ¿Verdad? Dios mío, sí. Qué loco el personaje de un... ...Veikar y un personaje de un... Que no se muestra. Está lindo, che, pero no... Está mal. Está bien. Está mal. Está mal. Dejad. Llegó mucho. Llegó mucho. Ah, y las que los quería. ¿Te acordás me robaste a Leona? Ah, perdón. No, no, fue a Baine. No, no me robaste a Baine. Con la misma moneda te pago infeliz. Con la misma moneda... ...de pago infeliz. ¿Qué es eso? León... ...perpaín... ¿Dónde está? ¿Ya? Me quería tocar. No he ido al ganar ninguno, porque al ganar, al ganar lo puedo hacer también. El agar, el ganar... Lo ganando es... ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero sí! No estoy roto, estoy rotísimo. Y no me toca otra de estas, porque tengo que tener nivel luego de esta, rompo y puedo. Exactamente, exactamente. No me he querido caverne, boludo. Quiere tocar el baile. No, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.